Una infección por hongos en nuestras uñas puede ser realmente complicado de eliminar. En este vídeo te voy a contar 7 remedios completamente naturales que están respaldados por la ciencia que pueden ayudarte a eliminar una infección por hongos. No me entretengo más y paso a contaros el primer remedio natural. Un estudio en 2011 descubrió que la aplicación del gel Vaporut sobre las uñas infectadas por hongos puede ayudarte a eliminar esta infección. El Vaporut es un gel normalmente utilizado para eliminar la tos. Pues bien, sus ingredientes activos como el aceite de eucalipto tienen la capacidad de reducir las infecciones por hongos y es capaz de eliminar rápidamente una infección por hongos. Para usarlo debes aplicar Vaporut de forma directa sobre la uña al menos una vez al día. Pasamos al remedio natural número 2 y es utilizar el extracto de ajeratina. La ajeratina para quien no la conozca es una planta familia de los girasoles. Un estudio en 2008 descubrió que la aplicación de este extracto es igual de efectivo que un fármaco utilizado para los hongos llamado ciclopirox, un medicamento que se utiliza con receta médica para eliminar los hongos en las uñas. Para utilizar este extracto tenéis que hacer lo siguiente. Debéis aplicarlo en la uña cada 3 días el primer mes de uso, dos veces por semana el segundo mes y una vez por semana el tercer mes de tratamiento. Haciendo esto vais a ser capaces de eliminar la infección por hongos. Y para terminar podéis encontrar el extracto de ajeratina en cualquier herbolario de vuestra localidad. Bien, pasamos al remedio natural número 3 de este vídeo y es utilizar aceite de orégano. Este aceite es rico en timol, una sustancia orgánica con propiedades antifúngicas. Para usar este aceite debéis aplicarlo en la uña afectada al menos dos veces al día. Es importante saber que este aceite es un producto muy fuerte y en algunas ocasiones puede causar irritación. Si veis que la zona de la aplicación empieza a enrojecerse debéis dejar de utilizar el aceite de orégano. Y seguimos con otro aceite muy beneficioso para tratar la infección por hongos y es el extracto de hoja de olivo. Este extracto contiene gran cantidad de oleuropeína, una sustancia que el propio olivo crea para protegerse de las infecciones microbianas. Para utilizar este extracto debéis aplicarlo directamente en la zona afectada todos los días durante un mes. Ya veréis como la infección por hongo empieza a desaparecer después de unas semanas tras la aplicación. Vamos a hablar ahora de otro remedio que seguro pocas personas conocen y es que la aplicación de enjuague bocal para las uñas de los pies también te va a ayudar a eliminar los hongos. Estos enjuagues como el histerine contienen ciertas sustancias beneficiosas para eliminar los hongos. Sustancias como el mentol, el timón o el extracto de eucalipto. Se recomienda sumergir los pies en un recipiente que contenga agua y enjuague bucal al menos 30 minutos al día. De esta manera vais a ser capaces de reducir la infección por hongos. Vamos a pasar ahora a otro remedio completamente natural y es que la aplicación de ajo de manera tópica en la zona afectada también te va a ayudar a reducir los hongos. Para utilizar este remedio tan solo debéis triturar un ajo crudo y este triturado aplicarlo en la zona afectada. Debéis de dejar que el ajo actúe en la zona de infección al menos 30 minutos. El ajo contiene gran cantidad de sustancias antimicrobianas completamente naturales que son capaces de erradicar estos hongos. Vamos ahora con un remedio eficaz, natural y barato para eliminar los hongos en las uñas y es la aplicación de vinagre. El vinagre es una sustancia completamente natural con un pH bastante ácido. Esta acidez del vinagre puede alterar el pH del hongo y provocar su destrucción. Para utilizar el vinagre debéis sumergir los pies en un recipiente con mitad agua y mitad vinagre al menos 20 minutos todos los días. Después de la primera semana haciendo esto vais a ver cómo se reduce significativamente la infección por hongos. Y para terminar otro gran remedio completamente natural para eliminar los hongos en las uñas es la aplicación de extracto de té verde. Debido a sus grandes propiedades antimicrobianas el extracto de té verde se utiliza normalmente para eliminar el acné. Pues bien se ha descubierto que también es capaz de reducir las infecciones por hongos. Para utilizar el extracto de té tenéis que aplicarlo directamente en la uña infectada con la ayuda de un algodón. Realizad al menos estos dos veces al día y ya veréis cómo vais a ser capaces de aliviar la infección por hongos. ¡Gracias!